Hola. Mi amor, ¿cómo te fue? Bien. Uy, ¿pero qué, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mi vida hermosa. ¿Y tú qué tienes? Nada. ¿Qué me va a pasar? Ay, mi amor, como si no te conociera. Yo sé que te pasa algo. Dime, ¿qué es? No, pues casi nada. Te envío un mensaje a las 5 de la tarde. Y llegaron las 9 de la noche y no me has contestado. Mi amor, debió haber sido que te equivocaste. A mí no me ha llegado nada. No seas mentirosa porque sí te llegó. Tiene doble chulito. Y además están en azul. O sea que sí lo leíste. No, pero tanto alboroto por un mensaje. Debería haber sido que lo dejé abierto en el computador y ni siquiera me di cuenta. Pero no pasa nada, amor. Ya estamos aquí. No te lees por eso. ¿Qué me vas a decir? No, nada. ¿Ya para qué? Mi amor, pareces un niño chiquito haciendo pataleta ya por un mensaje de WhatsApp. A ver. Ah, pataleta. Porque te pido que te dignes a contestarme un mensaje de WhatsApp. Pero eso sí, miro en Facebook y estás en línea, en Instagram, por todo lado. Pero a mí sí no eres capaz de contestarme. Mira, amor, ya no más. De verdad. Pero eres un quinceañero. Oye, una relación no se basa así. Miré un mensaje, no lo miré. ¿Qué te pasa? ¿Es que me estás rastreando? ¿Me estás siguiendo? ¿Qué? No, ya no más. Basta. Pues es que no es la primera vez que tú haces eso. Es que eso se te volvió costumbre. Siempre es lo mismo. Pero ojalá que fuera yo el que no te contestara. Ahí sí habría un problema ni el berraco, ¿no es cierto? Porque es que así son las mujeres. Pero yo esto no me lo aguanto más. Chao. Amor, pero ven. Todo esto por un mensaje de WhatsApp.